... Hola, soy Iván Esteban, propietario de Vega de San Martín. Somos una familia con cinco generaciones... ...con una extensa tradición en ganadería y en agricultura... ...y hoy os vamos a enseñar lo que es un poco nuestro día a día... ...en el trabajo, tanto de la ganadería como de la quesería. La raza que hemos elegido es la murciano-granadina... ...al final para nosotros es una raza muy rústica... ...que se adapta muy bien... ...tanto en terrenos fríos como en terrenos calurosos... ...tenemos otras fincas... ...y no notamos la diferencia prácticamente... ...esta cabra lo bueno que tiene es que tiene un manejo muy sencillo... ...además en cuanto a reproducción... ...y sobre todo pues en la parte de luego que veremos de quesería... ...pues la raza lo que nos permite que el extracto quesero... ...pues nos dé una buena calidad de leche y un equilibrio muy bueno... ...de hecho nosotros estamos exportando a varios países... ...pues estamos llevando desde Rumanía hasta Irán, Qatar... ...entonces lo bueno que lo sabemos de esto es que... ...que al final repiten y es por algo. Soy Dionisio, uno de los ingenieros de la empresa... ...junto con la propiedad gestionamos estas explotaciones... ...de cabra murciano-granadina... ...y os invitamos a que junto con nosotros... ...visitemos los diferentes lotes que tenemos en la explotación... ...y los diferentes manejos que hacemos... ...durante un día habitual de trabajo. Bueno, estamos ahora mismo en la nodriza... ...en el proceso en el que se viene el compañero... ...está enseñando a los cabritos a amamantar... ...como veíamos antes vienen de la paridera... ...donde han estado con la madre, que se han encalostado... ...y aquí el proceso es enseñarles los cubos... ...para posteriormente una vez que han aprendido... ...van a la nodriza. Nosotros los cubos, como decíamos... ...o como nosotros les llamamos, lo pasamos a la nodriza... ...aquí ya los animales tienen la leche a libre disposición... ...podemos ver a Adrián, que tiene entre las manos... ...una cabrita caoba... ...la raza tiene dos colores de capa... ...caoba y negra... ...en función de las líneas genéticas que es la que se trabaje... ...esa rusticidad le hace que no solamente sea... ...a la hora de la climatología... ...sino a la hora también de las cubriciones... ...es una raza que se cubre muy bien... ...tanto en épocas favorables... ...como en épocas desfavorables... ...que está acostumbrada a estar en campo... ...manteniendo sus estándares de leche... ...y es una raza que se adapta muy bien a un intensivo... ...con una alimentación que podemos estar por debajo... ...de los dos kilos de un unifif... ...o una mezcla de forrajes y piensos mezclada. El porcentaje extracto quesero, el porcentaje de grasa y proteína... ...pues es muy favorable fruto de esa rusticidad... ...tenemos una producción buena de leche... ...pero sin llegar a una exageración... ...sin diluir esa grasa y esa proteína... ...que hace que la raza sea puntera en ese sentido. Este queso se premadura la leche un día antes... ...a 20 grados... ...al día siguiente se moldea... ...y luego lo que estamos viendo ya es el desmoldeo... ...de este tipo de queso. Ahora estamos viendo ya lo que es el volteo de las pastas prensadas... ...otra de los productos que hacemos aquí en Vega de San Martín... ...este queso la diferencia es que se hace en el día... ...este es un queso mucho más sencillo... ...no hay que premadurar la leche como en el caso anterior... ...y ahora lo que necesitas son volteos diarios. Bueno pues habéis visto los quesos en el secadero... ...donde están unas tres semanas... ...y una vez que han terminado el secadero... ...ya pasan a la cueva de maduración... ...aquí podéis ver... ...que ya les empiezan a hacer el moho natural del queso... ...que nosotros además todos estos quesos... ...los dejamos con corteza en natural... ...no llevan ningún tipo de recubrimiento ni nada... ...este es un queso que ahora mismo lleva aquí un mes... ...ya con los volteos que hemos visto que hacían nuestras compañeras... ...ya se va haciendo uniforme lo que es el moho... ...por toda la superficie. Bueno pues al final la verdad que estamos muy contentos... ...bueno de tener una amplia variedad de productos... ...para nosotros es muy importante la raza murciano-granarina... ...bueno pues como os comentábamos ya llevamos más de cinco generaciones... ...de ganaderos y agricultores... ...y bueno pues esta raza en sí... ...pues nos ha dado muchas satisfacciones. Al final qué mejor forma que todo lo que hemos estado viendo... ...hoy pues son productos de calidad... ...y que de las cabras que hemos visto antes... ...hacemos unos quesos buenos pues que probándolos.